Mujer Mi bandolero Porque soy un mujeriego Porque me voy de parranda El tiempo pasa y yo no llego Después de tanto nadar Mi amiga llegó a la orilla Qué pena me dio con ella Michael Qué pena con su familia Si tú eres niña bonita Eres mujer de la casa Qué rayos tú haces en la calle Buscando machos, buscando salsa Busca el sendero que te confiere Fue el caminito verdadero Y no te metas donde ya quieras Nunca te metas con bandolero Mi madre me dice bandolero Porque soy un mujeriego Porque me voy de parranda El tiempo pasa y yo no llego Mi madre me dice bandolero Porque soy un mujeriego Porque me voy de parranda El tiempo pasa y yo no llego Y pa' tu cutu por la madruga Porque yo soy un bandolero Porque las mujeres no me dejan llegar Porque yo soy un bandolero Mi madre dice que no estoy en na' ni na' Porque yo soy un bandolero Y con la mano pa' arriba Y con la mano pa' arriba Si tú te sientes bandolero Porque yo soy un bandolero Bandolero Escucha muñeca Tú eres mi receta Convierte mi boca Con un desierto a seca Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Bandilla X te lo dio Mike Chacón Gloria firmó Un chipmuma na' ma' Un bandolero ya llegó Chacón Ya llegó Mi madre me dice bandolero Porque soy un mujeriego Porque me voy de parranda El tiempo pasa y yo no llego Mi madre me dice bandolero Porque soy un mujeriego Porque me voy de parranda El tiempo pasa y yo no llego Si tú eres niña bonita Si tú eres niña bonita Eres mujer de la casa ¿Qué rayos tú haces en la calle? Buscando macho Buscando salsa Busca el sendero Que te conviene Busca el caminito verdadero Y no te metas donde haya piedra Nunca te metas con bandolero Mi madre me dice bandolero Porque soy un mujeriego Porque me voy de parranda El tiempo pasa y yo no llego Mi madre me dice bandolero Porque soy un mujeriego Porque me voy de parranda El tiempo pasa y yo no llego En Patucutú por la madrugada Porque yo soy un bandolero Porque las mujeres no me dejan llegar Porque yo soy un bandolero Mi madre dice que no estoy en na' Porque yo soy un bandolero Y con la mano pa' arriba Si tú te sientes bandolero Porque yo soy un bandolero ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal!